Que se prende el sonido puro rap en el canto, un diametron en el cerebro me siento como el guasón Esta vida rapper no me deja de gustar, sin dejar de ser tendidos nadie nos puede parar Que se prende el sonido puro rap en el canto, un diametron en el cerebro me siento como el guasón Esta vida rapper no me deja de gustar, sin dejar de ser tendidos nadie nos puede parar Venimos sobredispuestos demostrando el talento, venimos por el oro taloneando en el desierto Es la finiquera la zona que traficamos, por acá no la rifamos con los ojos bien tumbados No hay falla, no se permite marcha atrás, hoy ya estamos más pa' allá, que pa' acá como que acá No hay falla, no se permite marcha atrás, hoy ya estamos más pa' allá, que pa' acá como que acá Que se prende el sonido puro rap en el canto, un diametron en el cerebro me siento como el guasón Esta vida rapper no me deja de gustar, sin dejar de ser tendidos nadie nos puede parar Que se prende el sonido puro rap en el canto, un diametron en el cerebro me siento como el guasón Esta vida rapper no me deja de gustar, sin dejar de ser tendidos nadie nos puede parar Soy el pinche guasón, ya no tengo solución, ni la gente se le nota que me tiene precaución Porro maricón jamás me vas a alcanzar Estoy junto con el chado que te vamos a tragar Voy a destronchar que se prenda mi leño Me tanqueé y el cerebro te lo trono Soy el pinche hielo como todo un arsenal Lístico bien aferrado porque no va a haber final Que se prende el sonido puro rap en el cantón Que me truene el cerebro me siento como el guasón Esta vida rapper no me deja disgustar Sin dejar de ser tendidos nadie nos puede parar Que se prende el sonido puro rap en el cantón Que me truene el cerebro me siento como el guasón Esta vida rapper no me deja disgustar Sin dejar de ser tendidos nadie nos puede parar